¿Qué tal mi gente? Bueno, altercado bomba entre Harry y Camila Parker Bowles, como sabéis, pues bueno, nunca se han llevado demasiado bien, evidentemente siempre la ha visto como la culpable de que su madre no siguiera en la casa real, no siguiera junto a ellos, tuvieran una relación evidentemente pues menos continuada de lo que ellos hubieran querido y siempre la ha culpado de todo lo sucedido a Camila, ¿no? Bueno, no tanto al padre porque al final el padre es de su sangre pero a Camila nunca la ha podido ver, esto es una realidad que los que, bueno, sois más mayores que yo lo habéis vivido y vosotros mismos me lo contáis y bueno mi gente, vamos a empezar tanto con esta noticia como la reaparición de él en Canadá junto a Meghan Markle, comenzamos. Y es que como os decía, esa reunión que tuvo con el padre de entre media hora, 45 minutos, no se aclaran muy bien, pero bueno, cuarto de arriba, abajo, dentro de lo poco que hablaron, toda o parece sería, conté sería a que, bueno, respirar el mismo aire en una habitación, en un salón o en un habitáculo cerrado con una persona con la que no te llevas es como un poco complejo. No sé si aquí Camila debería haber sido un poco más lógica y haberse marchado y haberle dicho, habla con tu padre tranquilo, yo no quiero molestar, me voy, estate todo el tiempo que quieras, como si te quieres quedar a dormir. Eso hubiera sido lo lógico, ¿no? No fue así, se tuvo que ir a un hotel y demás, así que bueno, vamos a reaccionar a esta noticia y vamos a ver qué ha sucedido. Y es que según titula 20 minutos, el príncipe Harry se negaba a estar en la misma habitación que Camila al visitar al rey Carlos III, según una gran amiga de la reina consorte, el príncipe todavía le guarda rencor. Yo creo que el padre al final, lo que os he dicho antes, el padre es el padre en la sangre, pero yo creo que con respecto a Camila, uff, creo que no se lo va a perdonar nunca, ¿no? Apenas estuvo un día en Reino Unido para poder visitar a su padre tras su diagnóstico de cáncer, pero en ese tiempo, según parece, el príncipe Harry tendría varias cosas claras. Obviamente una de ellas era estar con el rey Carlos III de Inglaterra para saber cómo se encontraba de forma personal, que le comentara el tratamiento, como todas sus preocupaciones. Pero otra era, hacía como 15, 16 meses que no lo veía, ¿eh? Pero otra era no permanecer cerca en ningún momento de su madrastra, la reina consorte Camila. Bueno, para puntualizar también, va a volver en mayo, ¿vale? Nos falta mucho tiempo, estamos a mediados de febrero, bueno, en mayo tendremos de nuevo la visita, verá de nuevo a su padre, no lo sabemos, verá a su hermano por fin, que bueno, no quisieron verse, al menos por parte de Guillermo, en fin, lo veremos. Bueno, según ha contado una buena amiga de Camila Petronella Wiat, en una columna que ha escrito para el periódico de The Telegraph, el hijo pequeño del monarca todavía le guarda rencor a la esposa de su padre, a buen seguro, por su relación con Carlos III, mientras aún estaba casado con su madre Lady Di. Es lo que os digo, yo creo que esto viene de atrás, ¿vale? Una cosa que sea recuperable lo del padre y lo del hermano, primero por sangre, y segundo porque es verdad que son cosas graves, pero no dejan de ser de la sangre y tienen mucho vivido, ya no la sangre, sino que tienen mucho vivido y es que eran uñicanes, ¿no? Los hermanos. Y eso, pues bueno, siempre tienen buenos recuerdos, ¿no? Tal y como ha explicado Petronella, el duque de Sassez, prefería no estar en la misma habitación con su madrastra cuando hablaba con el rey sobre su reciente diagnóstico de cáncer, evidenciando así otro cisma más dentro de la familia real británica y dando alas a la teoría que dice que fue ella, Camila, quien realizó el comentario racista que tampoco gustó al príncipe y a su esposa, Meghan Markle. Weat ha agregado, sin embargo, que en estos difíciles momentos para la firma, esta decisión de Harry ha supuesto una gran oportunidad perdida para que el hermano, el príncipe heredero Guillermo de Inglaterra, le extendiera una rama de olivo en seña del paz a la reina consorte. Bueno, a la reina consorte no creo, pero sí que al príncipe Guillermo sí que hubiera tenido ahí, en fin, una buena oportunidad, ¿no? No hay que olvidar que ya son de sobra conocidos los sentimientos del duque de Sassez de 39 años y a Camila de 76, pues en sus polémicas y explosivas memorias en la sombra no dudó en calificarla como una mujer peligrosa, así como se refería a ella con el término villana, ¿no? Incluso aquí hay algún artículo en referencia. Tengo sentimientos complejos acerca de tener una madrastra que me ha hecho pensar recientemente que me había sacrificado en su altar personal de relaciones públicas, escribió en el libro de 2023. Y bueno, vamos a pasar con esta información y es que han reaparecido los duques de Sassez, ambos en Canadá. Parece ser que cada vez que pueden, lo hemos comentado en otro de los vídeos, ¿no? Se van de vacaciones la realeza, ¿no? Bueno, según Vanitatis, el lenguaje corporal de Harry y Meghan en su reaparición en Canadá por los juegos Invictus, la risa y complicidad, o bien la crisis de salud de la familia real británica. Parece ser que entre ellos no se ven muchos problemas, ¿no? Siempre se ha hablado en los últimos días de que si estaría enamorado el príncipe Harry de Kate Middleton, bueno, yo creo que era algo más como, que la veía algo más como una cuñada, pero en el sentido de que estaba ocupando un poco el vacío que sentía sobre su madre, ¿no? Pero bueno, no creo que fuera enamoramiento como tal. Bueno, los duques de Sassez han hecho oídos sordos a sus últimos titulares y mediante numerosos gestos de cariño han aprobado su unión durante el primer día del Invictus Game 2025 en Canadá. Si desde hace una semana conocíamos que el plan de San Valentín de don Felipe y doña Leticia sería una visita oficial a Barcelona, en el caso de Harry y Meghan fue meses atrás cuando anunciaron su regreso a Canadá este 14 de febrero el matrimonio a través de su organización sin ánimo de lucro. Archie Will anunciaba que se desplazaría hasta Vancouver y Whistler, las ciudades que acogerán los Juegos Invictus de 2025, ¿vale? Pero bueno, ya están empezando en el 2024 con este tipo de preparativos para celebrar un evento que iniciase la cuenta atrás de los 365 días. Como os decía, ¿vale? Que no es un error de escritura, sino que se celebrarán el año que viene. Bueno, cumpliendo lo previsto, los duques de Sassez iniciaban ayer su viaje de tres días y aparecían a media mañana en la estación de esquí de Whistler, ciudad ubicada en la Columbia Británica de la Nación, para reforzar la idea de que por primera vez el año que viene el evento incluirá también deportes de invierno, de esta manera acompañado por un equipo de grabación propio y sin ninguno de sus dos hijos, ambos arropaban a los participantes y entrenadores presentes en las jornadas acontecidas en el campo de entrenamiento. Y bueno, como estáis viendo en las imágenes, yo los veo bastante bien, yo no veo ahí que estén forzando nada, incluso ahí hay tanta gente y están haciendo algo que les gusta a ambos que yo creo que muchas veces incluso se olvidan de que hay prensa ahí. También hay que pensar que la prensa de Estados Unidos a lo mejor no le interesa tanto a la prensa de Estados Unidos lo que haga Harry como si estuvieran en el Reino Unido. Es que hay que decir que están en Canadá, ¿vale? Entonces, evidentemente, pues siempre se persigue sabiendo que está Harry, incluso que haya prensa británica en Canadá, por supuesto, corresponsales que estén llevando el asunto, pero me refiero al no estar en el Reino Unido quizá no estén rodeados de muchísimos periodistas y reporteros y seguramente pues serían dos, tres paparazzi al uso y poco más como para rellenar un poco más en el día, ¿no? Además lo hacían en medio de gran expectación mediática y ante una enorme cantidad de fotógrafos acreditados, el motivo, el conflicto generado en Reino Unido por el matrimonio a causa, según los expertos del país, pues parece ser que sí, que por el tema de Kane Middleton, Carlos III y esa visita había más expectación de la cuenta, ¿no? Bueno, no estante acostumbrado a estar rodeado por polémica debido a su movimiento frente a la corona desde su salida de la institución 2020, Harry y Meghan optaron por obviar la situación y disfrutar de forma natural de su acto. Así, la pareja nos ha regalado múltiples fotografías de lo más animada donde la risa y los gestos de complicidad son recurrentes a la par que principales protagonistas. Bueno, pero al final parece ser que sí, que había bastante gente, bastantes periodistas. A ver, eso de media hora allí en el Reino Unido visitando al padre ha estado muy raro, no visitó al hermano 16 meses sin ver al padre que estaba, al hermano ni nos acordamos. Bueno, también seguramente 16 meses, que fue el fallecimiento de la reina Isabel II. Pero quitando eso, como otros meses más por delante, que hacía que no se veían, ¿no? En fin, vamos a ver si esto tiene alguna solución. Lo veo complicado, mi gente, pero bueno. Nada, aquí mis redes sociales. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.